Dime cuál fue el motivo que encontrarás de que no debo decir El día en que tú te fuiste, tristeme, quedé llorando Ay, regresa te lo pido, que por tu amor te juro me estoy matando Hoy es otro día más que me levanto con las ganas de tenerte en mi cama Y demostrarte que si tú no estás y apagar la llama de esta pasión Que no quisiera conocer a otra persona para comprobar que como tú no hay dos Quisiera tener control remoto de la vida y regresar al tiempo donde solo era nosotros Sin terceros, sin celos, sin peleas, ni prohibiciones, ni aguantar las ganas por seguir tus instrucciones Que decían que no podía molestarme si salías y que no te saludaras si tus padres me veían Y si prometías estar siempre conmigo y no cumplías que perdonara por tu falta y que sería por culpa mía Que no te gustaría que compartiera con tus panas porque no me conocían y podían criticarme por como yo me vestía Pero estaba enamorado y por eso cedía lo que decías porque solo me importaba acompañarte todo el día Y es que a tu lado ni cuenta me daba que el día se acababa y ya te extrañaba Que estando contigo me olvidaba de que mi padre nunca estuvo cuando más lo necesitaba Tenías un don para hacerme feliz y con la misma hacerme sentir mal al punto de creerme infeliz Pero así me conformaba y siempre estaba cuando más necesitaba de mí Porque nuestra relación siempre fue más pa' ti que pa' mí Yo estaba consciente no eras mía y siempre te traté como te merecías Baby algún día sería tu respuesta si preguntaría Que si quisiera casarte conmigo y me decías Bebé va que amargarnos con la hipocresía Si hay personas que se casan y terminan a los días por la monotonía Y que pa' que ser novio si la libertad ya la tenía Que si quisiera estuviera con otra que a ella no le importaría Yo ni siquiera sabía que responderle a tanta batía Hoy es otro día que pienso más en ti que en mí Porque el día es gris y me recuerda cuando te decía No te vayas please Si my girl estoy pensando como es que ayer Fue el último día que pude sentir tu piel Ya que decidiste siente con él Solo porque no tuve oportunidad de crecer Tener dinero y un carrito pa' llevarte al junquito Los dos junticos, besitos montados en caballitos Sentir que el mundo pa' nosotros es chiquito No me diste la oportunidad de contigo tener esos raticos Que distinto sería si comprendieras que el amor y material no convenían Si dos personas se querían y sospechaban En el fondo que tú no me amabas ni me adorabas Como tanto me lo recordabas Y es que no tenía sentido cuando hablabas Y otra cosa me demostrabas razón por la cual me desvelaba Y pensaba tanto que si en algo yo fallaba lo arreglaba Para que te contentaras si no estuvieras brava Amaba tanto que en tu pin pusieras fotos de nosotros Porque era extraño para mí verte conmigo Porque siempre era con otros A raíz de tanto me convertí en el egoísta Que no te ve con otros ojos sino con odio en el rostro Porque no puedo comprender cómo es que si lo di todo Y aún así tengo el corazón roto Hoy es otro día muy extraño Odiando al ermitaño Hogareño aledaño por todos los daños Ni te imaginas el tamaño del engaño En el que vivo imaginando que vuelves cualquier día del año Chama, esta canción no es para un drama Con ganas de insultarte pero soy un caballero y tú una dama Como quisiera que volvieras para decirte mil palabras Que ni sé ya cómo organizarlas Yo adelanté la situación Y decidí escribir una canción Que garantizara más nunca verte la cara Ya que por hoy recuerdo que presté mi corazón Pa' que lo traicionaran y lo enterré Para que nadie lo encontrara La colmena son la aspirina Otra historia más Desde la colmena Yeah, yeah, yeah Yeah Historia real de la vida Yeah Tu felicidad depende de ti No depende de nadie No 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 ¡Gracias por ver el video!